Desde la primera vez que apareció, el mapping fue evolucionando muchísimo y actualmente no deja de sorprendernos. Con el avance de la tecnología, el desarrollo de equipamiento más sofisticado y mucha creatividad, el mapping logró avanzar a la tercera dimensión y ahora cualquier objeto puede servir de soporte para realizar proyecciones. Con el estado en el que se encuentra la técnica actualmente, es posible plasmar historias e imágenes sobre edificios, de manera tal de hacer revivir las estructuras y generarle nuevas texturas y formas. En el mundo hay actualmente alrededor de 12 empresas que se dedican a esto a un nivel impresionante. La mayoría de ellas surgieron en los últimos cinco años. Para muchos, el mapping 3D es una nueva forma de arte y puede ser comparada con la revolución que generó el cine en la primera parte del siglo XX. A diferencia del tradicional mapping que proyecta imágenes sobre superficies planas, el mapping 3D aprovecha las características espaciales de los objetos para enriquecer el espectáculo. Mediante un escáner láser del tipo LIDAR y una técnica denominada fotogrametría, se obtienen los datos espaciales de los objetos que sirven para crear un modelo tridimensional dentro de una computadora. Una vez obtenido el modelo, se pueden generar los parámetros espaciales que les permitirá a los guionistas y técnicos en animación dar rienda suelta a su creatividad. En 2010, durante los festejos del Bicentenario en Argentina, se pudieron ver proyecciones de mapping tradicional por primera vez y ante un público masivo sobre las fachadas del Cabildo de Buenos Aires y la Casa Rosada. Esta nueva tecnología del mapping 3D pudo realizarse masivamente y de manera internacional en el tributo que realizó Lady Gaga a David Bowie en la entrega de los Grammy 2016, donde se proyectó una animación sobre la cara de la cantante.